Bueno, este video va a explicar cómo realizar listas dependientes. En un video anterior habíamos hecho esta lista de aquí. Lo que vamos a hacer es que cuando yo seleccione un ítem, un grupo de estos, inmediatamente me aparezcan los conceptos que pertenecen a ese grupo. Entonces, cada que yo cambie de grupo, me van a cambiar los conceptos pertenecientes a ese grupo. ¿Listo? Para eso, vamos a necesitar que en la tabla de básicos, además de la tabla de grupos, aparezcan los conceptos para cada uno de esos grupos. Adicional, cuando se creen los nombres, tienen que crearse de la siguiente manera. Primero viene el nombre de tabla y luego el nombre del concepto, o el nombre del grupo, disculpe. El nombre del grupo, tabla, gastos fijos. Nombre del grupo, tabla, formación. Y tabla, tiendas. Entonces, necesitamos para cada uno de los grupos, los conceptos asociados. Creamos una tabla para cada uno de los conceptos asociados a cada grupo. Y la nombramos como está aquí. Adicional a esto, en nuestra forma, o en nuestro formulario, vamos a adicionar un combo box, o un cuadro combinado, como se llama aquí en español, y le vamos a colocar el nombre LST, conceptos. Lista de conceptos. Eso es lo básico. Entonces, vamos a necesitar todas estas tablas y adicional este combo box. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestro combo box, que se llama LST grupos. Y le vamos a aumentar. Yo le di doble clic, y entonces él inmediatamente me dice, mire, cuando ese grupo cambie, cuando yo cambie el ítem, él va a hacer algo. Entonces, lo adicioné simplemente parándome sobre este combo box, y le di doble clic. Y él automáticamente me lo adiciona. Lo primero que vamos a formar es el nombre de la tabla que, de la cual vamos a sacar los conceptos. ¿A qué me estoy refiriendo? Si miramos aquí, cuando él selecciona selecciona tiendas, yo tengo que mirar esta tabla de tiendas, o sea, esta que está aquí. Entonces, lo que voy a armar es este nombre. Tabla tiendas, o tabla gastos fijos, o tabla formación, dependiendo del grupo que él seleccione. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a crear una variable que se llame nombre de tabla, que va a ser de tipo stream. Va a contener una cadena de caracteres. Y a ese nombre de la tabla le vamos a asignar algo fijo que es tabla y rachita y adicionalmente le vamos a adicionar el valor de nuestro campo que se llama LST grupos. ¿Listo? ¿Por qué este campo? Porque ese es el campo que va a contener LST grupo es el campo que va a contener el nombre del grupo que se ha seleccionado. Entonces, vamos a decir que en una ventanita nos muestre el nombre. A ver si en realidad lo hemos seleccionado correctamente. probémoslo. Tiendas y entonces tabla tiendas. Tabla gastos fijos. Tabla formación. Entonces hemos seleccionado correctamente el nombre de la tienda. A continuación vamos a hacer algo que hicimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior nosotros verificamos el número de elementos o el número de filas que tenía nuestra tabla. Entonces aprovechemos y copiemos esto por aquí y copiemos esto. Hemos copiado la definición de la variable número de filas y la definición de cómo traemos la cantidad de filas que tiene nuestra tabla. Pero antes estábamos haciendo la tabla de grupos. Nosotros lo que vamos a necesitar ahora no es la tabla de grupos sino la tabla donde está la información de los elementos o de los conceptos del grupo que se acaba de seleccionar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces hagámoslo por acá vamos a seleccionar tiendas y me sale cuatro. Entonces miremos tiendas tiene uno dos tres y cuatro conceptos. Está correcto. gastos de fijos seis uno dos tres cuatro cinco y seis y formación también tiene seis elementos. Entonces a esto nos dice cuántos elementos o cuántas filas tiene la tabla que acabamos de seleccionar. A continuación voy a pegar por aquí este este código y le voy a decir que es lo que hace este código lo que va a hacer es que adiciona a nuestra lista de conceptos un ítem y ese ítem va a tener un elemento de la tabla. Entonces para no irnos tan lejos vamos a poner esto en comentario y vamos a hacer una por una las cositas. Entonces ya sabemos que este pedacito de aquí este pedacito lo que nos va a hacer es que va a seleccionar nuestra tabla y este pedacito de acá me selecciona todos los elementos de esa tabla. esto ¿qué va a hacer? Me va a decir mire si estoy en tiendas estos son los elementos de tiendas si estoy en gastos fijos estos son los elementos de gastos fijos eso es lo que me hace hasta aquí y entonces yo le voy a decir vamos a primero poner un ejemplo le voy a decir que me muestre el elemento número 1 voy a mientras tanto voy a poner esto en número de filas para mostrarlo listo esto luego esto luego lo vamos a modificar entonces esta fila lo que va a hacer es que va a traer el primer elemento de la tabla que yo seleccione y me lo va a mostrar miremos a ver si es cierto entonces de tiendas a ver que me salió un errorcillo entonces me dice que worksheet básico lista nombre de tabla data odi range 1 1 punto value ah ya sé que pasó es que mire que lo puse el número de filas y el número de filas es entero y él me devuelve un stream entonces vamos a mientras tanto a crear una una variable temporal disculpe una variable temporal que diga contenido esa variable ni la vamos a declarar porque esa luego desaparece entonces miremos a ver si es verdad entonces yo vengo le doy tiendas y mire alimentación el primer elemento se llama alimentación aquí me tiene que salir agua y acá me tiene que salir formación ah disculpe colegio mire ahí está bien entonces he seleccionado el primer elemento vamos a seleccionar el tercer elemento el tercer elemento de cada fila entonces yo le voy a decir aquí que me seleccione el tercer elemento disculpe que no he parado doble clic y tercer elemento entonces muéstranme el tercer elemento de tiendas el tercer elemento es perfumería de gastos fijos el tercer elemento es gas y de formación va a ser libros ahí está entonces esa linea nos va a traer cada uno de los elementos entonces lo que vamos a hacer borremos esta linea y esta linea que teníamos acá la vamos a meter en un ciclo recuerden que yo tengo una función que me dice que para ahí desde uno hasta entonces hasta donde voy a llegar hasta el número de filas número de filas número de filas de quien pues de la lista que yo tengo y por acá me va a faltar otro que diga Nes y recuerden que esto lo vimos este ciclo lo vimos en clases pasadas entonces si no se acuerda de ese ciclo pues lo va y lo repasa entonces aquí me está diciendo que para cada uno obtenga cada uno de los elementos de la lista y adiciónelos a la lista de conceptos entonces cada uno de los conceptos del grupo seleccionado los va a adicionar a la lista de conceptos miremos a ver si es verdad entonces selecciono tiendas y mirela ya está alimentación limpieza perfumería hogar y menaje vamos a seleccionar gastos pero ¿qué pasó? mire que me los adicionó o sea aquí están los de gastos fijos y están los de tienda entonces lo que vamos a hacer es que cada que él vuelva a seleccionar me limpie primero la lista entonces lo que necesitamos es que antes del ciclo le vamos a decir que esto lo que tenga en la lista de conceptos me lo limpie listo entonces vamos a correr agombro para acá tiendas ahí están los conceptos del grupo tiendas gastos fijos ahí están los conceptos del grupo gastos fijos y formación y están los conceptos del grupo formación con eso hemos logrado el objetivo que era hacer esta lista de conceptos que depende de lo que yo seleccione de la lista de grupos por eso se llama listas dependientes los valores de esta lista de acá dependen del valor seleccionado de esta lista de acá ¡Gracias! Gracias.